La ciudad del fútbol de las Rozas es un lugar idóneo para que los equipos preparen su temporada. Esta semana está con nosotros el Alianza Lima. Y es que el equipo peruano ha elegido las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol para preparar la fase previa de la Copa Libertadores. Hoy los íntimos han disputado un amistoso contra la Real Sociedad Deportiva Alcalá, séptimo clasificado del grupo 7 de tercera división. Su técnico, Guillermo Sanguinetti, valora así la experiencia del equipo sobre el verde de las Rozas. Aprovechando las maravillosas instalaciones que tiene el lugar, no solamente con respecto a las canchas y los campos de entrenamiento, donde nosotros estamos desarrollando la actividad, sino también con la concentración que está muy cómoda y a su vez nos da la posibilidad de tener partidos, de enfrentarnos a equipos de acá de Madrid. Pero no es el primer conjunto de talla internacional que últimamente se ha ejercitado aquí. El pasado mes de octubre era la selección venezolana la que se entrenaba con todas sus estrellas europeas. Un hecho que demuestra que las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol continúan siendo una referencia en el panorama futbolístico mundial.